Entonces, esto lo marco porque sabemos que hay un frayer dando vuelta en las redes sociales, como que el fútbol y las canchas de fútbol están habilitadas por presentar protocolos en la Municipalidad de 9 de Julio. Eso no es así, y les quiero marcar, les quiero señalar para todos los vecinos de 9 de Julio, eso no es así. Entonces, independientemente de la posición personal y particular que podamos tener yo particularmente, o cualquier persona que integra mi comité de salud, o todo el equipo de gobierno, tenemos que, somos el Estado y tenemos la responsabilidad de trabajar bajo un lineamiento que en este caso es un lineamiento provincial y nacional. El fútbol está prohibido, independientemente de lo que nosotros pensemos como lo acabo de decir. No hay, por parte del municipio de 9 de Julio, tenemos la orden expresa por parte de la provincia de Buenos Aires y de Nación que el fútbol está prohibido y nosotros debemos garantizar con los medios que tengamos para que esto sea así. Hay una realidad, que la comparto, que es muy difícil para ciertas actividades mantenerse hoy en día después de 180, 190 días de parate. Pero independientemente de lo que uno piensa como intendente o lo que uno, o que un subfuncionario piense, no podemos hacer caso omiso a una orden superior. Esto está sucediendo, lo que está sucediendo en el 9 de Julio no escapa a lo que está sucediendo en toda la provincia de Buenos Aires. Es una cuestión, me parece lógica también, hasta un astargo, un cansancio, después de tanto tiempo y de una situación económica lógica que se da. Después de tanto tiempo sin poder ejercer una actividad, su ingreso de vida. Pero no es una decisión, lamentablemente, que puede tomar la Municipalidad de 9 de Julio, como no la puede tomar ningún municipio, porque está haciendo, está obrando en contra de una ley superior, que en este caso la dicta la provincia y la Nación. ¡Gracias! ¡Gracias!